Si nos fuéramos los pediatras del hospital público, la población queda totalmente desamparada. Ya está desamparada, en cierta forma. Yo dije el año pasado que la posibilidad que tiene un niño de morirse en Viedma y la zona atlántica es más alta que en el resto de la provincia, que en el Valle y Bariloche. ¿Por qué? Porque acá no contamos con especialistas, no contamos con terapia intensiva, no contamos con un lugar cerca para derivar. ¿Vos pensás que el lugar más cercano para derivar está casi a 500 kilómetros? Por lo cual, ante una urgencia, estamos los pediatras, que cada vez estamos más grandes, más viejos y sin renovación. No entra nadie, sí se van, pero no entran. Porque oferta de trabajo hay afuera. No faltan pediatras en la comarca, falta pediatra en el hospital. Pero nadie está interesado en venir al sistema público. Una, porque el desgaste laboral que tiene con bajo sueldo no es tentador para nadie. Por lo cual, si nosotros hiciéramos casos, no hace falta que nos inviten. Nos vamos y tenemos trabajo. Eso le tiene que quedar claro al gobernador que invita a irse. No sé qué haría él en ese caso. Un pediatra full time, de 30 años de antigüedad, que no hace guardia, gana 710 mil pesos. Vos pensás que... y bueno, me pregunto, ¿y por qué no hace guardia? Una persona que tiene casi 60 años, que se está por jubilar, que hace 30 años que está acá en el sistema, que pasó por lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo, ya a esa altura no tiene que estar haciendo guardia. Hay problemas de salud, un montón de problemas. Venimos de cuatro años de silencio de Aravela que jamás hizo nada, que formó parte de este gobierno. Es gaip, fue premiado con un puesto en la legislatura y nosotros seguimos cada vez peor. Si estuviéramos bien, no íbamos a estar acá. Y el otro día, bueno, apagó el fuego con nafta el gobernador, invitándonos a irnos. Creo que no hay mucho más resumen de lo que dijo el gobernador. O sea, no importa lo que pase, no con nosotros individualmente, sino con la salud pública. Triste que lo que pasó el otro día con el accidente, el chiquito que lamentablemente falleció, tuvo una muerte cerebral. La persona que, o las personas que mantuvieron al chico para lograr que pueda ser donante, trabajo de terapista, lo hicieron los pediatras.